¿Murad Pasha? Me alegra mucho que nos encontremos porque tenía muchas ganas de verte, mi sultana. Yo quería felicitarte personalmente. ¿Ya se enteró de lo que está pasando? Para ser honesto contigo, estoy sorprendido. Jamás pensé que obtendrías tal victoria sobre la sultana Zafille con tanta prontitud. Sorprendente. Digamos que tuve suerte, Pasha. El destino me bendijo. Por hoy, al menos. Pero, ¿y mañana? He visto demasiadas batallas como comandante en jefe, sultana. He visto como los vientos pueden cambiar de un día para otro. Mi consejo es que nunca debes perder de vista tu espada. Sé que la sultana Zafille me atacará con todas sus fuerzas, pero no tengo miedo. No debes perder el miedo para que no dejes de tomar precauciones en todo momento, sultana. Para que estés siempre alerta. Ahora, si me lo permites, hay alguien que me gustaría presentarte. No dejes que su apariencia te engañe. Es muy hábil, con mucha energía, y tiene una mente tan aguda como una trampa de hierro sólido. Por sobre todo, es leal. Y me gustaría poner a Gurbuz Aga a tu disposición si tú lo aceptas. Hablaré con Gurbuz Aga. Seguro tendrá una misión para él en el palacio. Él ya tiene una misión, mi sultana. Trabaja en el antiguo palacio desde hace mucho tiempo. Puede traer información de cada paso que dé la sultana Zafille en todo momento. ¿Eso significa que podremos espiarla? Me sentiré honrado, mi sultana. Daré mi vida por usted. Hay que cortarle sus recursos monetarios para así poder conseguir una victoria definitiva. Ella tiene un tesoro escondido. Miles de piezas de oro que no se encuentran en los libros. Los sobornos venidos de todo el país están recolectados ahí, muy bien escondidos. Si puedes encontrar ese lugar, entonces sí podrás acabar con ella y derribarla para siempre. ¿Por qué está haciendo todo esto, Pasha? Seguro que tiene otras razones además de solo ayudarme. ¿Por qué es que odia tanto a la sultana Zafille? Esa hostilidad se remonta a muchos años en el pasado. Se trata de una larga historia. Te la contaré en su debido momento. Allíaga, ¿dónde está Zulfícar? Llevó sus agradecimientos al monasterio de Asís Judá y mi sultán. Volveré en unas horas. ¿Y dervish? ¿Tienes idea de dónde está? No lo sé, majestad. Dile a Cosem que quiero verla de inmediato. Cosem, te estaba buscando. El sultán quiere verte. ¿Qué pasó? ¿Atraparon a la sultana Zafille? No se sabe nada al respecto. Sin embargo, el sultán regresó con cara de frustración. Me temo que correrá sangre. ¡Adelante! ¿Ahmed? Cosem, tú y yo no éramos un sultán y su concubina. Era más que eso. Era amor verdadero y puro. ¿Dónde encontraste esta carta? ¿Quién te lo permitió? ¿También empezaste a hacer cosas a mis espaldas? Claro que no, de ninguna manera. Yo solo... Cosem, ¿por qué tenías esta carta? Me enteré del secreto de la sultana Farideh. Al principio no lo creí, pero algo me pareció extraño. Así que decidí seguirla y encontré esto. ¿Y quién eres tú para seguir a una sultana? ¿Te crees una espía? Puedo hacer cualquier cosa si se trata de tu vida. La sultana Farideh intentó matarte a ti y al príncipe. Ese es el punto. Ella debería ser castigada. Por supuesto que será castigada, Cosem. Ese no es el punto. Incluso el hecho de que alguien de mi sangre haya intentado matarme no me lastima tanto como verte a ti involucrada en estos juegos sucios. Tú no eras como las otras. Solías tener una inocencia que nadie ni nada podía profanar. Ahmed, solo intenté proteger... Te volviste una concubina común. Como cualquier persona del palacio. Hagas, vicires... Eres una más, solo una más. También enfermaste tu corazón. Tu inocencia la perdiste en este palacio. No quiero volver a verte. Puedes irte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Ahora déjame solo. Gracias por ver el video. ¿Aún no te acostumbras a esto? ¿Es eso? ¿O extrañas a tus hermanos genízaros? No hay mayor felicidad para mí que estar cerca suyo, su majestad. Entonces tienes otro problema. Te escucho. No hay nada realmente importante que usted deba saber. Es solo que vi a Dervish Pasha con la sultana Fariyye. Entraron juntos al monasterio. Si eso es así, ¿por qué no me lo dijiste, Zulfikar? Quise hablar con él. Quise hablar con él primero, majestad. Pensé que quizás él mismo se lo diría, pero... Al parecer nunca tuvo esa intención. Primero mi madre. Dervish Pasha. Luego Cosem. Y ahora Dervish. Solo mira a la gente que amo y en quienes confío. Una vergüenza. Su majestad. Su majestad. Zulfikar, ahora quiero dormir. Dormir para olvidar. Finalmente has venido, Nasru Pasha. ¿Creíste que escaparías de la furia del sultán Pasha? Mi ejecución no cambiará la verdad. Lamentablemente este es. El estado del ejército. Deben entenderlo. Los rebeldes Celali se vuelven cada día más fuertes. Alejandro Magno dijo una vez. No le temo a un ejército de leones liderado por una oveja. Pero... Si le temo a un ejército de ovejas que sea liderado por un león. ¿Entiendes lo que digo? El ejército está en estas condiciones. Por una oveja como tú. Atención. Su majestad, Sultana Ahmed Khan. Nasru Pasha, habla si tienes algo que decir o reza tus últimas plegarias. Su majestad, por favor le ruego su perdón. No niego mi error. Sin embargo, por favor, permítame explicarlo. No hay explicación para lo que hiciste, Nasru Pasha. No solo te atreviste a escapar del campo de batalla, también ejecutaste al gobernador de Anatolia. Tuve que hacerlo, no tuve opción. Fue por él. Y también por Yigalizade Pasha. No niegues tu culpa, Pasha. No tiene nada que ver conmigo. Se suponía que me enviarías refuerzos. Dios, yo confía en ti, pero no enviaste nada. Si no me hubiese retirado, cientos de soldados hubieran sido asesinados. ¿Eso es cierto, Yigalizade Pasha? Yo envié los refuerzos, majestad. Pero usted conoce el clima y las condiciones. Tenías suficientes soldados bajo tu mando. Pero demostraste que no tienes voluntad ni honor al escapar de la batalla. Los soldados bajo mi control se rebelaron, Murad Pasha. No querían que los comandara. Querían ser comandados por el sultán. No acataron mis órdenes. Perdí el control de mis hombres. Guardias, su majestad, le ruego por favor que me perdone. Yo juro por mis antepasados que jamás lo traicionaría. En cambio, debería preocuparse de sus vicires. Su negligencia contra la rebelión Celari es crítica. Si usted comanda, terminará la rebelión. Murad Pasha, ¿qué opinas? Nasuh Pasha es indudablemente un estadista experimentado. La ignorancia de los vicires y el error del gobernador del este, Yigalizade Pasha. Son faltas evidentes y deben ser consideradas. Es por esto que considero que Nasuh Pasha debe ser perdonado. ¿Sulfícar? Estoy de acuerdo con Murad Pasha. Sin embargo, la decisión es suya, su majestad. Sea cual sea la razón, Nasuh Pasha le dio información equivocada. Y además mostró gran debilidad. Quien me mienta será castigado, Dervish Pasha. Que no te quepa ninguna duda de que los que me mientan serán castigados. Esta es mi decisión. Nasuh Pasha. Te perdono la vida. Pero ya no serás el gobernador de Jalep. Ahora te harás cargo de Diyar Bakir. Se lo agradezco, su majestad. Murad Pasha, ve y consigue paz con el infiel austriaco. Como usted ordene, se hará su majestad. Con respecto a los Zelali, comiencen los preparativos para la campaña. Marcharé hacia ellos cuando llegue el momento. Ejan Hatun, ¿cuál era la canción griega que Kosem cantaba? Sigue limpiando, limpia bien. Sigue limpiando, limpia bien. Sigue limpiando, limpia bien. Kosem Hatun, ¿recuerda que nos enseñó una canción griega? ¿Qué pasó? Jenet Kalfa Ahmed me odia. Él no quiere volver a verme. Salgan todas. Creí que había pasado algo grave. Así es el sultán. Hoy se enoja y mañana lo olvida. No durará su enojo. Tú eres especial para él. Nunca me había mirado de esa forma. Vi la furia y la decepción en sus ojos. Ay, Alá, ¿cómo podría vivir si lo pierdo? Prefiero morir. Por favor. Creo que olvidaste que estás embarazada. Está prohibido que estés triste. Kosem. Tu mayor fortaleza está en tu vientre. Cuando pongas al príncipe en sus brazos, todo volverá a la normalidad. Él volverá a considerarte su preferida. Piensa que esperas un hijo suyo. Y nos libramos de la sultana Zafiya. ¿Qué más puedes pedir?